Bueno, por lo menos ha centrado la pregunta, porque hablaba en plural y yo le pensaba preguntar, le pensaba pedir que concretase un poco, ya la ha centrado. Pero la centra mal otra vez. En León no ha sido calificada, es como cuando usted presenta aquí una PNL y todavía no ha sido calificada por la mesa. Bueno, no es que estén sobre la mesa, es que hay que calificar las cosas. Lleva aquí tres años y todavía no se ha enterado, con perdón. Bueno, y en Salamanca no han dicho que la retiremos, también se ha equivocado. No, 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 no. Por eso es difícil debatir con ustedes. Porque claro, que la retiren, no, no. Me interese lo que han dicho, si no lo sabe, luego en mi otro turno se lo leo lo que han dicho. Porque uno cuando pregunta se ve que se lo sabe, se lo ha aprendido y le preocupa lo que han dicho. Pero fíjese, yo pensé que iba a acabar esta legislatura y que no iban a preguntar los ciudadanos, y le agradezco que me hayan preguntado. Pero lo que nunca pensé, que se iban a preocupar por las diputaciones, de verdad. Que la pregunta iba a tener que ver con las diputaciones, que ustedes quieren que desaparezcan. Es que me ha sorprendido, eso digo sinceramente, me sorprende. Que ustedes pregunten por las diputaciones. Cuando antes de ayer estaba el señor Rivera diciendo que fuera, que eso solo sirve para contratar amigos y familiares, supongo que de eso sabrá algo ustedes. Y ahí dejo, ya no leo más, ¿no? Supongo que algo sabrá algo. Pero bueno, dígame qué es lo que han mandado retirar y yo le digo lo que se aprobó. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, le voy a responder como hace, al estilo de su presidente, el señor Mariano Rajoy. Yo pregunto cuando necesito preguntar. Mire, efectivamente, llevo tres años aquí, llevo tres años aquí y voy aprendiendo, voy aprendiendo ciertos treje manejes que se entienden, vamos, que incluso hay dentro de su propio partido. Le voy a explicar. Lo que han hecho en León es pedir tiempo muerto. No es del todo cierto, no es, es una media verdad lo que usted ha dicho. Porque lo que han hablado, enterese, señor consejero, es crear una mesa, una especie de comisión para estudiar esa moción. Y en Salamanca, que he visto el vídeo, así fue cortito, porque era una moción de ocho puntos que lo dividieron en dos mociones. En dos mociones. Y una de ellas era pedir que se retirara la orden por criterios objetivos. Míralo usted ahí, que él lo pone. Y le digo una cosa. Cuando usted, y ya voy a terminar, señora presidenta. Cuando usted señala a los culpables, por lo que no se completa la ordenación territorial, cuando usted señala a esa bancada, no querrá usted de verdad señalar a los verdaderos culpables que están en esta bancada. Esto es lo que voy aprendiendo en estos tres años. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Vos he aprendido muy poco en estos tres años. Si quiere que le diga. Mire, ni siquiera he aprendido a prepararse una pregunta que formula usted. Si yo no me parece mal que pregunte. Me parece muy bien, se lo agradezco. Dice ocho puntos. Ocho puntos fue la que presentó el PSOE. Pero la que se aprobó fue esta. Uno, y para nada pone retirar. Es que no ve que ni medias verdades. Lo que hay que hacer es trabajar un poquito más. Aquí no es ni verdades ni mentiras. Trabaje un poquito más. Es lo que tiene que hacer. Y dedicar más tiempo que para eso le pagan. Y le pagamos todos los ciudadanos. Y no venir aquí que medias verdades ni se lo ha leído. Hay que ser muy... Hombre, decir que ocho puntos, ocho puntos es la que presentó el Partido Socialista. Esta es la que se aprobó. No se entera. No, no. Que no se entera. Se ha quedado claro que después de tres años no ha aprendido nada y no se entera. Y dicho lo dicho, mire, es que yo respeto la autonomía municipal. Aunque hubiesen aprobado los ocho puntos, pues ya está. Pero también pido que respeten la autonomía del Gobierno de Castilla y León. Faltaría más. A mí, lo que decida la Diputación de Salamanca, de Soria, de Valladolid, mire, ni frío ni calor. Indiferente total. Hay algunos que les puede preocupar más y otros menos. A mí, nada. Nunca le he seguido al presidente de la Diputación de Salamanca. Esté tranquilo. Nunca le he seguido, ni antes, ni ahora, ni mañana. Nunca. Hay muchas sensibilidades en un partido y unos tienen una sensibilidad y otros no es de mi sensibilidad. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y qué importa? A usted le importa. Si a ustedes son cinco mal contados y hay cinco sensibilidades, no hay más que mirarles. No hay más que mirarles. ¿Y qué pasa? Pero pasa algo. Pasa algo, señoría. Muchas gracias.